Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar pues de pronto sé que debo dejarte no lo puedo remediar tú te quedas tan callada no te explicas la razón y te sientes por mi culpa desgraciada sé que no tendré perdón pero debes comprenderme si me marcho ya por tu piel no has de dejar de quererme ¿Para qué fingir, cariño? 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 ¡Gracias!